Vamos a conversar con el lanzador, el conjunto de los bravos de Atalanta, Julio Terán. Julio, este conjunto de los bravos ganó esta división en 2018 y sigue en la cima en 2019. ¿Qué tú piensas que ustedes han continuado haciendo el trabajo? Bueno, pues el hambre ha sido el mismo. Las ganas de nosotros, la motivación del año pasado, ganar la división, pues es lo que nos tiene arriba, lo que nos tiene viniendo cada día y pues tratando de hacer las cosas mejor. Bueno, el año pasado no pudimos llegar hasta el final donde queríamos, Serie Mundial, pero bueno, este año ya tenemos mucho más la experiencia. Los jugadores jóvenes que tuvieron ese saborcito, esa prueba de lo que es una postemporada, pues ya saben cómo es y bueno, va a ser un poco más emocionante este año y estamos esperando que así sea. Para ustedes añadir la ofensiva de un John Donelson y ya luego después de dos meses y algo, un Dallas Cowboys, un lanzador que ya está aprobado. El reintegro de ellos con el equipo ha sido favorable, todos sabemos que Donelson ha estado en la liga por mucho tiempo, ha sido un juego estrella, es algo que va a probar, va a favorecer mucho al equipo y lo está haciendo de tal manera. Todos esperamos mucho de él. Gaico acaba de reintegrar al equipo hace una semana, ha tenido dos salidas y bueno, esperemos que sea una ayuda para el equipo y que podamos llegar a la postemporada y que podamos llegar hasta el final como queremos. Este conjunto que tiene, que todo el mundo pone un granito de arena, que todo el mundo aporta y que es lo más importante cuando necesita ganar. Bueno, sí, es un equipo que estamos muy juntos, somos como hermanos, siempre tratamos ahí y salimos a ganar. Si hay alguien que no está haciendo el trabajo, pues viene el que está atrás y pues trata de hacerlo. Estamos ahí para ayudarnos, el bullpen, a veces el bullpen, cosas que pasan en la temporada, los abridores también, todos tienen altibajos, pero aquí estamos nosotros peleando por hacer lo posible para ganar el juego. De la rotación abridora, tú eres uno de los lanzadores más veteranos. El 2018 para ti fue un poquito complicado, ¿por qué hiciste en este 2019 que te ha ido tan bien? Bueno, pues no, pienso que cada año es diferente, tuve mucho trabajo que hacer, trabajé mucho en mi mecánica, este año pues estoy lanzando solamente de lado, como si tuviera corredor en base, pero es algo que me ha favorecido, me ha ido bien hasta el momento y pues pienso que no tengo nada que cambiar. El año pasado pienso que fue un año no tan malo, pero bueno, fue favorable, fue algo que aprendí mucho y tengo mucha más experiencia y pues sacándole provecho este año y hacer lo posible para ayudar al equipo. Se sabe que está en una división complicada, pero sin embargo, se ha mantenido ya ustedes cómodamente en un primer lugar, ahora sabiendo que están los Phillies, los nacionales de Washington, en unos meses que han decaído. Bueno, sí, todos sabemos que para ganar una división no es fácil, especialmente en una temporada larga con muchos juegos, pues ahora mismo estamos a mitad de temporada, casi a mitad de temporada y pues estamos arriba, eso es lo que queremos. Y pues bueno, seguir así para la próxima segunda mitad, pues seguir, pienso que es la más importante, la segunda mitad donde se ve y donde tenemos que terminar fuerte, es la última recta, como quien dice. Y bueno, tratando de seguir haciendo nuestro trabajo, el equipo está con las ganas, que es lo más importante, y pues esperemos que los bravos sean los ganadores de la división. Para finalizar, Ronald Acuña fue cogido para ser el abridor en el Centro de Fin, en el Juego de las Estrellas. ¿Cómo tú evalúes a este muchacho, que ya en dos años, un novato del año y ahora va a estar en la alineación? Bueno, en verdad, muy contento por él, muy orgulloso de que él esté representando a nuestro equipo, de que esté representando a su país, a su familia. Es un muchacho que vino a la liga y demostró lo que iba a hacer, desde que era prospecto también de liga menores, pues tuvo hambre, y sigue con esa hambre, sigue con esa hambre de demostrar que él tiene mucho talento. Ha sido el mismo muchacho, siempre tiene con las ganas de aprender, de jugar su pelota de la mejor manera, y pues eso es algo que admiramos mucho y muy contento de tenerlo en nuestro equipo. Gracias y éxito, y espero que finalicen como están en estos momentos. Y solo les pido a Dios que lo llene de bendiciones para mantenerlo a ustedes aquí, en la Grandes Ligas, que es lo más importante. Bueno, gracias a ustedes, hermano. Julio Terán estuvo con nosotros, ya regresamos. Hola, mi fraticada, les habla Nelson Cruz. Síguenos en Baseballenacción.com Baseball en Acción En Acción